buenos días queridos amigos bienvenidos nuevamente a otro programa de así amanece venezuela a través de tu canal de youtube factores de poder como siempre patricia poleo en la dirección y roberto betancur en la producción yo a veces digo esta cosa porque repito los buenos días para todos les habla ángel monagas me buscas en twitter en instagram en tiktok como arroba ángel monagas y mi whatsapp el 561-379-5254 los que quieren suscribir a la lista de difusión las bendiciones del padre celestial sobre todos y cada uno de los venezolanos y saludo cósmico a todos ellos y que la fuerza mucha fuerza los acompaña y a veces digo estas cosas porque de verdad lo mío en la radio lamentablemente no he podido regresar a la radio en venezuela se cansaron de cerrarme y de sacarme hasta que desistí y aquí en los eeuu es muy difícil hacer radio muy difícil con emisoras primero uno aquí es un desconocido y es algo quizás un poquito en la colonia venezolana pero a uno se le quedan en radio no como esas esas maneras de identificar uno siempre bajo la producción bajo la dirección el certificado número son tantos años que a uno le cuesta romper ese esquema saludos a mi amigo domingo rivas en filadelfia se vino hace años para acá bueno hace unos años ya creo que como cuatro o cinco años señor ricardo hernández está en ténesis todos de la colonia venezolana jervis medina está en perú por ahí leo siempre sus reflexiones son tantos venezolanos que se han ido del país y a veces me cuesta recordarlos a todos cararellano en west palm beach tanto damaso jiménez está acá en orlando andrade es miro andrade está por allá en otro estado me dicen que hay algunos chavitas que también han emigrado a todos así es la colonia venezolana y estamos pero no nos vemos no porque aquí no hay tiempo para nada de verdad pero fíjense que hoy así como ustedes han sentido como una especie de perdón en la palabra pero yo tengo que ser muy sincero a veces en las noticias están como fastidiosas en el periodismo se dice que un caliche o sea todos los días el tema de la guerra de la invasión rusa todos los días por supuesto que calienta que fastidia a rumanía donde están corriendo los los amigos que están siendo invadidos en este momento y atacados y defendidos por el presidente selensky de ucrania entonces todos los días son las mismas noticias y no se creen no también se fastidia a veces uno tiene que sacar noticias donde no hay porque además es un como decir es un como un una parte que el ser humano necesita noticias de distintos órdenes al que le gusta el deporte de deporte al que le gusta la farándula y el fanático de farándula saben que la farándula es una de las cosas que más busca la gente y el fanático de farándula de verdad que es fanático está pendiente de sus artistas de sus cosas de su músico y de sus temas bueno déjenme decirles que en el tema de ucrania con venezuela yo no salgo de mi asombro ayer vi el discurso del presidente joe biden en el discurso de la unión por cierto tocó muy por encimita el tema migratorio y según lo que se dijo allí la población vamos a decir latina fundamentalmente o los inmigrantes que fundamentalmente son latinos en eeuu más les preocupa el tema económico y bueno fue un mensaje a mi juicio positivo como como son casi todos los discursos de la unión en todos los años pero me llamó poderosamente la atención como se dice de un bloqueo hay sanciones fuertes contra rusia chico pero pareciera que en venezuela no ahí están saliendo aviones de rusia de margarita a moscú todos los días y van y vienen o sea y según el presidente joe biden no los va a dejar meter en el espacio aéreo de eeuu y es imposible que un avión de esos rusos llegue a rusia sin pasar por algún territorio de un país que lo tiene sancionado o sea no sé esa parte no la entiendo y además fíjense maduro como desafía yo no sé que tendrá detrás nicolás pudiera ser un acto de locura y una un acto que él pague después con con crece pero según lo visto últimamente pues pareciera que eso no va a ser así y maduro sigue defendiendo a rusia capa y espada y todos los chavistas bueno lo que le falta es que se yo la vodka que la carga en día y noche no sé el símbolo patrio de los comunistas rusos ellos están y me acuerdo que hace dos días vi un instagram de pedro carroña perdón carreño defendiendo que china iba a apoyar a rusia mira y me perdonan el gesto porque algunos oigan que no debiste hacer ese gesto es una grosería los chinos no son pendejos en esta guerra económica porque se ha convertido en una guerra económica china tiene mucho que perder porque los mercados chinos son inmensos sobre todo el primer mercado que ellos defienden es el que tienen en los estados unidos así que pedrito carroña carreño te quedaste con las ganas pero si no lo digo como un gesto de admiración sino que me llama poderosamente la atención como nicolás desafía y sigue desafiando a los estados unidos y entonces me da una risa porque en estos días se reunieron los los gobernadores de oposición salvo el de nueve partas con el embajador de eeuu en venezuela que está en colombia story diálogo con quien viola o sea como aquí como se le puede creer a maduro en un diálogo como yo no sé por qué insisten en el diálogo como se le puede creer a un hombre que está viendo cómo están atacando a un pueblo y un pueblo cómo se defiende como gato pata arriba como diría por ahí un refrán y se va a dialogar con nicolás y fíjate que no no obstante el que quiere besar busca la boca todas las sanciones contra rusia él las desafía y como si no fuera con él cómo se va a dialogar con un tipo así que mente de nuestros políticos de verdad por eso es que saben por qué croat perdón ucrania ha seguido firme en la batalla porque tiene un hombre como selensky que cometió errores que cometió fallas incluso como gobierno cometieron fallas con dos pueblos en ucrania pero el tipo ha sido modelaje el tipo ha sido lo que no han sido nuestros políticos ha arriesgado sin calcular él no sabe si van a ganar o van a perder pero él va para adelante arriesgando todo y así como él muchos fíjense como muchos ucranianos han actuado igual que él porque ven ese modelaje y curioso ¿no? de ser un actor que interpretó papeles de políticos de presidente ahora le toca vivirlo una historia real que la encabeza el mismo y el tipo se ha levantado se ha convertido en una efinge para los ucranianos porque hay modelaje usted no ve a un tipo soberbio usted no ve usted no ha visto las riquezas súbitas de los que los rodean y usted ha visto como el tipo ha encabezado todos los movimientos en contra de Rusia ordenaron hasta matarlo y firme firme algunos vienen y me dicen no porque Guaidó también arriesgó la vida no Guaidó tiene un grupo de guardaespaldas a su alrededor pero no se trata de eso yo no estoy haciendo esa comparación porque yo no le puedo pedir a nadie que se enmole lo que estoy diciendo la constancia la coherencia a eso es a lo que me refiero en el pasado sí Guaidó fue protestante fuerte como fuimos mire todos los que hicimos política cogimos nuestros garrotazos y duro cuando nos enfrentábamos a la policía entonces pero pero en líneas generales el presidente y todos los políticos que lo acompañan están padeciendo lo mismo que los otros eso no pasa en Venezuela usted no ve haciendo colas de gasolina a los líderes opositores ni sufren de problema eléctrico y a ellos les llega el agua y tienen para comprar camiones de agua y no los están extorsionando no tienen problemas de seguridad porque tienen un círculo alrededor o sea mire Salin Salin el presidente ucraniano Salinsky ha comprendido lo que es gobernar dura dura lección de la forma en que lo ha hecho yo veo algunos políticos venezolanos alcaldes gobernadores presidentes del consejo legislativo diputados presidentes del consejo municipal que creen que esto es una obra de arte y por ahí se la pasa una y se reúne en las plazas públicas y monta bicicletas pero que vaina es esta chico Venezuela necesita políticos serios como el presidente ucraniano eso es lo que quiere el venezolano si el venezolano viera políticos así desde cuando hubiera caído del chavismo porque tendría poder de convocatoria ahí está la pérdida de la convocatoria en Venezuela porque se perdió porque se han vuelto pura pose por ahí hay otra líder política pura pose y otra que se viste con las mejores marcas y entonces quiere tirársela de una líder lideresa popular ese es que el problema este conflicto nos tiene que enseñar a los venezolanos nos tiene que enseñar pero cuidado fíjense que Maduro no le para y los rusos en Venezuela hacen y deshacen quería hacerles ese comentario a manera de reflexión en este sí yo ciertamente creo que es difícil en este momento hablar de noticias de Venezuela porque casi toda la prensa la ocupa las noticias de Ucrania bueno partimos pantalla para ver las noticias venezolanas nuestras noticias oye y se me fue no esta no es la esta no es la que yo andaba buscando disculpenme vamos a ver esta si miren para que vean ustedes como va el conflicto déjenme agrandar aquí algunos les molesta a veces que yo hable pero yo hablo claro y raspado o sea yo no estoy aquí no tengo guión ni digo lo que quieren oír porque eso es populismo decirle a la gente lo que quiere escuchar no yo trato de interpretar lo que la gente necesita o lo que el comentario que se necesita hacer el punto sobre la y no solamente decir lo que la gente quiere escuchar también a veces uno niega o recurre a eso fíjense acá aquí hay un diario urgencia este es un diario comunista Ucrania el ministerio de defensa de Rusia proporciona los últimos datos en el quinto día de la operación militar ellos lo llaman operación militar y ellos dicen que Rusia tiene derecho a defenderse pero quien atacó a Rusia esa fue una interpretación que ellos dieron pero nadie atacó a Rusia ahora si está claro lo que quiere Putin y fíjense que los Estados Unidos está preparado porque si Putin hubiese triunfado fácilmente sobre Ucrania quien le dice que no iba a avanzar así comenzó Hitler aunque se molesten los chavistas así comenzó Hitler y los Estados Unidos fíjense que cuando la Segunda Guerra Mundial invade en Polonia y Estados Unidos no fue sino hasta que bombardeó Pearl Harbor en Hawái que reaccionó Estados Unidos eso no va a volver a pasar es mi interpretación mire aquí pensamiento crítico es hora de enfrentar a la dictadura mundial occidental o sea la dictadura de Estados Unidos yo no niego que lo que ellos llaman dictadura quizás es el liderazgo Estados Unidos lidera el occidente pero lo lidera con tecnología con soluciones con presencia errores también evidentemente esto es un país de más de 350 millones de habitantes y aquí se cometen aquí yo creo que aquí hay mucho respeto a la ley pero también hay sus cosas sus sus situaciones de interpretar y de criticar por supuesto bueno les quería comentar también vamos con los titulares más importantes el diario 2001 siempre rompiendo los titulares dice falta de vuelto impulsa cuenta en billete verde no hay bolívares en Venezuela las operaciones de cambio se han venido abajo por eso expertos afirman que los venezolanos depositan en los bancos las divisas por seguridad aunque la limitante es que solo pueden hacer transferencias entre una misma entidad financiera pero la gente lo va a hacer porque la gente no siente ninguna seguridad con la moneda bolívar maduro llama a putín para reiterar su apoyo es que no solamente es que lo apoya y dice que lo apoya sino que lo llama para reiterar que lo apoya amor eterno recuerda la canción de rocío durca amor eterno esto parece ser amor eterno pero eso tiene una explicación saben la que han dado los economistas Putin tiene a maduro agarrado por lo que le conté porque el petróleo el petróleo que se producía en Venezuela lo estaba comercializando Putin supermercados solicitan financiamiento carnaval cierra a todo color la guerra supera los 300 muertos la guerra de Ucrania seguimos con los titulares los poquitos que hay de la prensa impresa el diario de la dictadura últimas noticias Maduro habló con Putin el diálogo es la vía para la paz oye pero después que invaden que maltratan que atacan que ofenden a todo un pueblo ahora quieren diálogo no es como da risa por eso es que yo no creo en ese diálogo ni en ese ni en el de México por qué no liberan a los presos políticos vuelvo a insistir los políticos venezolanos se olvidaron de los presos políticos siguen presos mira ya hay un controlador aéreo está preso y lamentable no lo han liberado pretender usar derechos humanos para sustituir gobiernos insiste Maduro y aquí está apareció super bigote ahora Maduro quiere ser super héroe chico es que el poder los vuelve loco super bigote no hay nada más estúpido que he visto yo en los últimos años que eso crear una comiquita como si él fuera una bueno él no es una comiquita él es una pesadilla una realidad Venezuela rechaza ejercicio militar de Colombia y Estados Unidos y Venezuela ha hecho 200 mil ejercicio pero cuando lo hacen los demás ellos se molestan cuando digo Venezuela me refiero a la dictadura de Maduro candidato francés pide salir de la OTAN debe ser un izquierdista congresistas tratan de sacar a Pedro Castillo esto es en Perú está a un pasito de salir es que en Perú chico no hay un presidente en Perú que dure que cosa pero que bueno el sistema de justicia peruano ya este lo tienen en tres y dos y por ahí hay otro que ya fue que parece que va a regresar bueno hay un retraso en el tema de las grandes ligas hay problemas con los peloteros el periodiquito también medio oficialista cerca de 100 mil turistas en Aragua bueno así dicen ellos lo que pasa eso eso tiene una explicación la voy a dar después Rusia profundizó el bombardeo al llegar a Kiev aumentó demanda hacia los roques y canaima en carnaval hoy es miércoles de ceniza por cierto gobernadores de oposición esperan reanudar el diálogo y dale con el diálogo liberen los presos políticos esa es la muestra de que quieren dialogar y de que la dictadura quiere dialogar eso por ahí se empieza pero yo no creo en diálogo porque miren el diálogo ruso por cierto aquí hay una nota también del diario meridiano Rusia bloqueada esta es una nota infeliz triste el deporte mundial toma decisiones por el conflicto en fútbol baloncesto natación ciclismo atletismo voleibol y tenis entre otros se impedirá la presencia de equipos y atletas de ese país es lamentable es lamentable es triste de verdad porque a veces los deportistas no tienen que ver nada con la política la liga mayor de baseball en los estados unidos reporta la campaña la temporada no iniciará el 31 de marzo lo dijo el comisionado Rod Manfred la pérdida de dos primeras series de partido ante la falta de concreción de acuerdo con el sindicato de peloteros el diario El Nacional por su parte piden castigar a Venezuela Cuba y Nicaragua por ser cómplices de Rusia pero chicos los tipos siguen actuando Orlando Gutiérrez líder del directorio democrático cubano consideró que estos gobiernos han situado a sus países en un grave peligro al ubicarlos al lado de Rusia en este momento de conflicto bélico más creo que hoy si no es hoy es mañana pero creo que es hoy en Miami alrededor del café Versalles hay una protesta contra Rusia contra Cuba contra Venezuela es decir contra esos gobiernos bueno así las cosas pues seguimos por su parte monitoreamos dice misiles rusos impactaron contra Universidad de Kharkiv y edificio del Ministerio del Interior Biden llamó dictador a Putin y anunció el cierre del cielo de Estados Unidos a los aviones rusos bueno las sanciones American Express Boeing no brindará más soporte técnico a las aerolíneas rusas aquí está Guaidó convoca a protestar el jueves 3 de marzo en Caracas en solidaridad con Ucrania miren a Guaidó le dicen ahora Guaidó el hombre increíble porque es que nadie le cree Guaidó está tan carente de credibilidad y de gente que lo siga que se quiere bañar en el charquito de Ucrania entonces ahí va a ir un montón de gente y él va a decir que lo están apoyando a él ¿entiendes? o sea fíjate la manipulación que se hace Guaidó tiene que revisarse es más yo le puedo confesar a ustedes que al contrario yo quisiera apostar por el éxito de Guaidó pero es que no le veo nada el tipo no tiene nada 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 ni aquí ni aquí nada de nada o sea yo creo que ha sido un capítulo negro que yo creo que es un capítulo que hay que cerrar si queremos avanzar en Venezuela y ahora quiere bañarse en el charquito de Ucrania y vamos a ver vamos a ver qué pasa Ford suspende sus operaciones en Rusia también todas las noticias tienen que ver con ese tema el universal el universal trae las siguientes notas Biden elogia unión de occidente ante Moscú Maduro llama a Putin para expresar su fuerte apoyo que Maduro no lo oculta de paso él está muy claro en otra noticia bueno la reunión de los gobernadores de oposición no sé nadie me ha dicho por qué no está el de Nueva Esparta por aquí estoy viendo un artículo de Dante Rivas lo que ha quedado será nuevo patriota perdió feo en Margarita Maricel Velás que además le cerruchó las patas a la alcaldesa de de Díaz aquí hay un interesante artículo Omar Zambrano este es tal cual digital tal cual digital tiene como titular lo de Maduro y Putin discuten para aumentar cooperación aquí está también una cosa que molesta a los venezolanos ocho tanqueros mire ocho tanqueros cubanos cargan sin interrupción combustible y petróleo de PDVSA y los venezolanos haciendo cola vayan al Zulia para que vean eso vayan a Lara venezolano y su esposa se unieron a la resistencia territorial por Ucrania fíjense lo que hacen los pueblos cuando tienen un liderazgo auténtico liderazgo auténtico legítimo coherente valiente no calculista aquí hay políticos algunos gobernadores que viven detrás de una encuesta según como dice una encuesta ellos van para allá como hemos caído en Venezuela de verdad bueno y aquí hay un interesante artículo de Omar Zambrano hay dos venezuelas y la desigualdad entre ambas entre ambas no hace sino agrandarse porque la gente cree no mira que hay turismo que mira como están las playas pero igualito hay hambre necesidad de falta de todo en Venezuela en la propia Margarita así lo oculta interesante este artículo reporte confidencial vamos a ver reporte confidencial por aquí había algo bueno aquí está un video webcam de cómo estaba playa el agua ayer asesinan brutalmente a joven en Juan Griego en Nueva Esparta la inseguridad y Juan Griego es un pueblito chiquitico de nada de nada son cuatro calles y miseria que hay en ese Juan Griego lo sé porque yo viví allí video más protestas a favor empleados de la Universidad de Oriente injustamente detenidos ¿ven? que lamentable ahora vean ustedes este webcam así está playa el agua esto fue ayer martes que supuestamente estaba full vean vamos a ver es un webcam la playa el agua vamos a verlo vamos a verlo aquí esto está vacío y esta es una de las mejores playas de Margarita aguas cristalinas esto está vacío prácticamente ¿vean? ¿dónde está ese gentío del turismo que dice? ¿se dan cuenta cómo se manipula a veces las cosas ¿no? lamentablemente seguimos por acá bueno nos vamos de este portal vamos al periódico de Monagas del estado Monagas me refiero las dádivas las dádivas ¿me entienden? pacientes diabéticos recibieron tratamientos para 100 días y después de 100 días en la Iboa comunidades de Barranca del Orinoco celebran carnavales recreativos y culturales aquí en Barranca del Orinoco hay una mafia donde está metido el señor Freddy Bernal por cierto y mafias del oro aquí manda esa mafia aquí Maduro no manda ni manda la guardia ni manda la mafia para que sepan ustedes Fede Cámara dolarización de facto fortaleció el crédito comercial y la microempresa yo no sé en qué lo favoreció miren este interesante dato la ruta del Darien ahora tiene más migrantes venezolanos que haitianos esta es la parte de de Panamá y de de hecho hace poco murió una azuliana allí y todo lo vio su hijo porque la gente en Venezuela está también la cosa en Venezuela el carnaval y todo que todos los días se van más de mil venezolanos como sea y por donde sea y algunos dicen no pero eso vale un billete no miren la gente se va como sea con cuatro lochas en el camino van viendo venden la casa venden los peroles todo pero se van así que no crean ese cuento no no que solamente está inmigrando allí el que tiene dinero es mentira es una mentira del tamaño del cielo para que sepan ustedes Monaga registró 22 casos de COVID y es el quinto con más contagio en el país y el carnaval bien gracias los políticos no le paran al COVID y fíjense que ahora les voy a decir algo miren el correo de Caroni dice algo que es importante falta de recursos no impidió celebración del carnaval del Callao porque en época de crisis en época de crisis es cuando parece mentira y esto pasó en Brasil es cuando los carnavales están mejores porque la gente dice a veces bueno no tengo como resolver no tengo voy a beber y a parrandear si no tengo como resolver los problemas pero no es señal de mejoría aquellos alcaldes y gobernadores que creen que porque tuvieron unos extraordinarios desfiles la cosa está bien vean el ejemplo que dio Brasil durante muchísimos años por su parte el carabubeño dice los venezolanos se disfrazan de ingenio para celebrar el carnaval vean esta niñita con el billete que no vale nada vean aquí está aquí por ahí tengo yo un poco de billete también que no valen nada de bolívar por aquí los tengo en un fajo eso no vale nanay lamentablemente además una moneda que cambia porque mañana inventan que cuando no es el bolívar fuerte es el bolívar duro es el bolívar oro el bolívar ya no hayan que inventar bueno y aquí está el impulso de Barquis y Meto dice así afrontan guaros la falta de agua en fechas de carnaval carnaval sin agua vean pero hay desfiles días de júbilo para celebrar conciertos fíjate vean aquí está la gente sin agua esto también pasa en el Zulia pero sin embargo hicieron tremendos carnavales y se la comieron se la comieron el dinero fue lo que gastaron en eso cuánto cuesta montar una tarima entonces prefirieron gastarlo en montar un carnaval y en contratar músicos etcétera que hacer obras de limpieza o de infraestructura por ejemplo tomas de agua etcétera aquí está esto es en Barquisimena y aquí una nota lamentable del diario La Nación el tipo el venezolano que mató a una muchacha en Colombia dice lo hice para comprarle unos zapatos a mi hijo que está en Venezuela mira a otro perro con ese hueso el caraqueño Pedro José Trujillo Pérez aceptó haber asesinado a la joven Nicole Valentina Rodríguez para robarle el celular y supuestamente mira cómo le vas a quitar la vida a tú a un ser humano para mantener a otro ser humano si es que esa fue la razón yo no lo creo yo no lo creo todo el peso de la ley contra ese con nacional que está en Colombia eso no se justifica triste y lamentable y esto nos puedo decir como dicen los jóvenes esto nos raya a los venezolanos a nivel mundial nos raya por su parte el diario La Verdad del Zulia denuncian robo de luminarias en plaza de la urbanización San Rafael porque allá no hay policía Polimaracaibo se volvió peguibuya eso no existe además la corrupción se los está comiendo igual Polisur igual toda la policía del estado ni se diga y los malandros hacen de la suya se robaron las luminarias en la urbanización San Rafael el CLEJ aprobará con urgencia nueva ley de timbres fiscales buscando recursos a la gobernación pero eso no le va a dar mucho está el amigo Justo Bermúdez declarando matan a puñal ah bueno estas son noticias que no son del Zulia el pitazo por su parte traía aquí una nota que yo se las iba a leer así desfilaron las madamas y comparsas en los carnavales pero había una nota que yo iba a leer ah bueno esto esto está intrigante de verdad esta periodista Calinina Ortega una periodista venezolana desaparecida misteriosamente en el 2016 y hasta la fecha no ha aparecido hasta la fecha no ha aparecido ella era chavista o apoyó a Chávez de verdad que está intrigante esa cosa bueno nos vamos con caiga quien caiga y perdonen ustedes acá oye es una nota del periódico alguno les gustará a mí no es que me desagrade pero por respeto al público no quería comentarles unas notas que están acá en caiga quien caiga punto net Freddy Superlano presenta proyecto salvemos Venezuela ahora salvemos si podemos salvar a Venezuela que se salga Freddy Superlano y que se salgan toda esa gente que no produce nada continúa salida de vuelo desde por la mar a Moscú que está bien no entendemos esta situación Bill Gates predice que esto va a reemplazar a los celulares en los próximos años lean este interesante artículo de Bill Gates maltrato animal insólita carrera de gatos que denuncian defensores de animales en Varina ahorita vemos el video y esto que ha dolido mucho mientras los venezolanos hacemos interminables colas ocho tanqueros cubanos cargan sin interrupción combustible combustible y petróleo de pedevisa y bueno el colmo en casa de Herrero cuchillo de palo 36 horas sin electricidad llevan los alrededores vecinos de Nicolás vecinos de Miraflores ya se habrán ido de ahí las infantas la sangre azul chavita el de Miraflores no sé y el bochorno mundial por eso les decía los que están haciendo desfiles y todas esas cosas no saben cómo está el COVID realmente en Venezuela hay informaciones que indican que Venezuela está entre los países que podrían estar tergiversando sus registros de COVID vamos con los videos bueno aquí tienen este video de maltrato animal una carrera de gatos los defensores de los animales dicen que allá hay maltrato animal bueno y aquí está le han dicho a las milicias que se preparen porque pudieran ir a Rusia a invadir Ucrania y entonces hay milicianos venezolanos que se están preparando vean ustedes miren ese fuerte ejercicio militar vean ustedes disparan y todo de mentirita y esta se ve que trota bastante en las mañanas y esto está muerto en el piso están muertos ahí se levanta se cansó de estar muerto yo no sé de verdad como hay seres humanos que se prestan a hacer el ridículo de esa manera por Dios si no se quieren ustedes quieren a sus hijos porque eso es de verdad una falta de respeto y bueno el venezolano con papeles venezolanos que apareció allí bueno señores eso fue todo por hoy feliz día para todos saludos a todos los que nos sintonizan esta hora a todos los que nos ven recuerden mi twitter arroba ángel monagas y también mi whatsapp 561 379 5254 será hasta mañana el padre celestial los bendiga que la fuerza los acompañe feliz día para todos los bendiga yo y las 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 las